¡Gracias! ¡Gracias! Sobre temas generales nos llaman a conversar Los cocineros son muy conocidos Sus nuevas recetas los van a ofrecer El plato parece algo repetido Alguien me comenta que es de antes de hacer Pero cuidado, ahora los argentinos Andamos muy delicados de los intestinos Nos han invitado a un gran banquete A brazos de helado nos ganan los sojeres Han sacrificado jóvenes terneros Para preparar una cena oficial Se ha autorizado un montón de dinero Pero prometen un menú magistral Los cocineros son muy conocidos Sus nuevas recetas los van a ofrecer El plato parece algo repetido Alguien me comenta que es de antes de hacer Pero cuidado, ahora los argentinos Andamos muy delicados de los intestinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!